Amor 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 Cuanto solo nos hacemos cada vez mas daño Me he cansado de vivir en medio del engaño Y ya no puedo mas Será mejor distanciarnos Curar nuestras heridas cada uno por su lado Secando nuestras lagrimas a causa del fracaso Y volver a empezar Y es yo ser mi niño Amor es demasiado tarde Para encontrar alguna solución Los dos fuimos perdiendo en este juego En donde nunca existe vencedor Será mejor separarnos Cuanto solo nos hacemos cada vez mas daño Me he cansado de vivir en medio del engaño Y ya no puedo mas Será mejor distanciarnos Curar nuestras heridas cada uno por su lado Secando nuestras lagrimas a causa del fracaso Y volver a empezar Y ya no puedo mas daño No puedo mas daño Gracias.